hola hola mi gente que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de gaming zone pues como pueden ver estamos en el entrenamiento y pues para comentarles como es el título del vídeo vamos a testear la nueva m18 87 evolutiva pero vamos a ver si es ver lo que dicen como pueden ver esta es la arma evolutiva más reciente que llegó y pues bueno dicen que los dos tiros que trae de daño es igual a las que no trajemos skin y pues dije bueno pues apenas la conseguí la evolución al nivel 4 para tener los dos de daño y pues vamos a testearla vamos a ver si es verdad que el de año no se no sigue igual o es lo mismo tenerla con skin o sin skin pues vamos a ver que gente vamos a probar tenemos aquí al amigo boxito que nuestro invitado especial ahí denle un súper saludote y pues el boxito es inmortal así que pues él es el único que nos puede ayudar a hacer estas pruebas de arma que se lo hemos traer de vez en cuando así que bueno para esta práctica vamos a utilizar el casco de nivel 2 chaleco nivel 2 casco nivel 3 y chaleco nivel 3 pues para que el vídeo no sea tan largo cracks así que pues bueno aquí tenemos las estadísticas del daño vamos les voy a comentar vamos a contar el daño efectivo que sería como el daño que tú recibes y me estoy equivocando pues igual alguien me corrige según yo es el daño que tú recibes directamente después de que ya te protegió la armadura así que bueno cracks vamos a probarles esta distancia que tenemos aquí rápidamente y vamos a apuntar al pecho tiene que ser directamente al pecho porque si las balas se van hacia las patas pues el daño va a ser superior así que bueno voy a dar un disparo y de ahí vamos a comprobar vamos a un disparo miren ahí está daño efectivo 90 cuando tengas este chaleco nivel 2 pues si te pegan al pecho todos los tiros te va a hacer un daño de 90 ok vamos a reiniciar las estadísticas y vamos a apuntar la cabeza sin que se mueva el amigo boxito tiene que resistir y vamos a tirar el segundo tiro ok pues me moví perdón perdón ahora vamos a reiniciar y vamos a intentarlo de nuevo porque aquí ya no cuadra ok ahí está ahí está daño efectivo 523 a la cabeza cuando estés equipado de un casco nivel 2 cracks así que ya saben ahí de volada así que pues ese sería el daño que recibirías obviamente cuando recibas todos los tiros hay que tenerlo en cuenta y eso es tú el daño efectivo que recibirías pero pues con un tiro a la cabeza te mueves con esta escopeta prácticamente es muy mortal por sí sola así que bueno vamos a ir por la escopeta evolutiva para que el vídeo no sea muy largo cracks ya saben si te está gustando este vídeo pues suscríbete déjame un super like y dime si crees que vale la pena la escopeta o no igual yo la conseguí ahí tengo el vídeo aquí les voy a dejar el vídeo más adelante para que vean como la consiguió una ruleta mágica y pues bueno vamos por la escopeta de volada ahorita regresamos bueno cracks pues aquí tenemos la escopeta ya equipada la evolutiva aquí están como pueden ver para que digan que no es mentira en una cierta gracia yo creo que confío en ustedes y pues bueno vamos a dar un tiro al pecho igualmente para ver el daño efectivo pero aquí quité esto déjale un tiro para que salga la estadística y vamos a borrarlo ahora sí vamos a recargar un solo tiro al pecho como recuerdan la otra vez fue 90 y vamos a ver aquí daño efectivo de 100 como pueden ver esos dos de daño pues sí causan 10 más esos dos puntos 10 más de daño o sea que aquí con dos tiros al pecho exactito te bajarían pero si van a las patas pues te van a bajar porque causa muchísimo daño así que bueno vamos a apuntar a la cabeza hay que reiniciar esto porque si no nos vamos a confundir y vamos a recargar y espero que el tiro no se baje ok a la cabeza cuánto causa 590 cracks ahí tenemos 590 al final vamos a hacer la tabla comparativa entre las con skin y sin y con la evolutiva va así que bueno vamos a reiniciar tenemos aquí en este casco nivel 2 para recargar 590 de daño de daño efectivo ok vamos a reiniciar esto hace cambiar la configuración y vamos a darle aquí al casco y chaleco nivel 3 ok vamos a probar primero el pecho ok aquí están las estadísticas y al pecho te va a causar 70 de daño y vamos a ir a la cabeza a reiniciar recuerden y a la cabeza un tiro a la cabeza cuánto baja 480 de daño bastante daño causa esta escopeta así que bueno crees que opinan aquí un vídeo súper cortito para que no se alargue ahí es lo que hace de la escopeta de daño entonces qué opinan ya saben no olvides suscribirte dejarme un súper like porque si no santa no te va a traer nada saluditos y nos vemos disfruten el juego bueno mis crees después de haber hecho las pruebas aquí tengo la tablita rápida para que nos va a servir de referencia si esta arma sirve o no sirve este bueno pues sin skin cuando tengamos el casco y chaleco nivel 2 el pecho va a ser 90 y a la cabeza 523 con la evolutiva vamos a causar 100 de daño y a la cabeza 590 como pueden ver pues ahí tenemos una diferencia de daño si es notable no mucho exagerado pero si se ve que hay daño extra no adicional con los dos de daño y con el casco y chaleco al nivel 3 cuando no tengamos skin pues vamos a cruzar al pecho 60 y a la cabeza 430 y cuando usemos la evolutiva vamos a cruzar al pecho 70 y a la cabeza 480 mis cracks pues bueno hasta aquí dejamos el análisis y como pueden ver pues eso es lo que causa la nueva arma evolutiva de la escopeta de dos tiros m18 87 saludos mis cracks no olviden suscribirse y saluditos